¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a hacer algunos ejercicios para glúteos, ¿sí? Todo en el piso. Así que ponete cómodo, cómoda, sentate y arrancamos. Te vas a acostar boca arriba, ahí y pies ancho de caderas, ¿sí? Los talones bien alineados con tus caderas. Arriba, apretá bien la cola para subir lo más posible y ahí vas a bajar despacito apoyando vértebra por vértebra en el piso y sin apoyar la cola volvés a subir apretando, ¿sí? Apretando es una forma de decir, no tenés que sentir una tensión horrible, ¿sí? Pero hace fuerza para llevar la cadera lo más alta que puedas. Vamos a hacer ocho. Siempre lo más alto que puedas, bajando la espalda redondita y sin apoyar la cola subís de nuevo. Los hombros relajados, ¿sí? Que van a tender capaz a meter tensión, no hace falta. Bueno, yo voy a seguir hablando acostada, ya fue. Cuando terminaste esto, subís la cadera, subís una pierna bien estirada hacia el techo, no la dejes floja. Estirá arriba, todo lo que no estirás es peso muerto que molesta, ¿sí? Si tirás para arriba, todo el cuerpo ya adquiere otra tonicidad y es todo mucho mejor. Y ahí vas a hacer lo mismo pero bajando solo con una pierna. Ah, te quiero ver. O no, lo mismo, no apoyás la cola en el piso. La pierna de arriba se mantiene bien estirada. Aflojá, descansá, respira un poco. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, ¿sí? Tranquilos los hombros, subís bien la cola. Cuando la cola ya está lo más alta posible, recién ahí subís la otra, bien estirada y vamos con ocho. Bien, aflojá, respira un poquito ahí. Última cosa que vamos a hacer, subí las dos con las rodillas separadas al ancho de caderas y la cola lo más alta posible, igual que veníamos haciendo. Tranquilos los hombros, relajálos, que no se te genere tensión ahí. Y ahí, con los pies al ancho de caderas y las rodillas separadas, lo que vas a hacer es juntar las rodillas sin mover los pies. Ahí, trata de mantenerlo lo más que puedas, vamos a contar ocho. Aflojo y bajo redondito, lento, vértebra por vértebra. Vamos a estirar, ¿sí? Cruzás un pie por arriba de la rodilla contraria, pasás un brazo por entre las piernas y el otro por afuera y tirás ahí. Flexioná los codos para traer con fuerza la pierna y que estire bien el glúteo. Respirá, aprovechá este momento para bajar, desacelerarte del ejercicio que hiciste. Cambiamos. Bien. Bueno, la idea de este ejercicio es que de a poco si podés vayas subiendo. Empezamos con ocho. La tercera vez que los haces, hacete diez, la próxima doce y así vas subiendo, ¿sí? O podés subir la cantidad de series. Una vez haces una de ocho, otra vez dos de ocho, tres de ocho y así. ¿Dale? Y no te olvides de estirar después porque si no después te vas a contracturar, te va a quedar doliendo y me vas a odiar y no es la idea. Bueno, si te gustó podés suscribirte a mi canal que subo siempre ejercicios y micorios para que aprendas. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Chau.